Hola a todos por acá estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 12 de Digimon World 10 Y bueno chicos, estamos acá justo en donde lo dejamos en la Digicentral Y lo último que ocurrió fue que Pegumon y su amigo de Gaby por fin Y se comió un fragmento estelar, una cosa así de él Y él se puso muy triste, así que ahora tenemos que ir a una nueva zona que es esta El pantalón empaquetado, dijeron que se llamaba Y bueno, vamos a ver que tal nos va Así que, ¿eres el Gotsumon que vive aquí? Esperaba que pudieras proporcionarme un medallón de estrella de esos que tienen ¿Un medallón de estrella? ¿Qué ocurre? ¿Algún problema? Los materiales necesarios para hacer un medallón de estrella solo se encuentran en nuestro hogar Pero hace un tiempo llegó un Gekomon y otros nos persiguieron Por eso no puedo hacer un medallón de estrella ahora, lo siento Ya veo, es un gran problema Hablaré con ellos y les diré que vuelvan a sus casas ¿De verdad? Te estaríamos muy agradecidos Deberás cruzar peligrosos remolinos que te agitarán y te llevarán a otras áreas Estate alerta Gracias Pues sí, chicos, les cuento que aquí es muy, pero muy fácil perderse Pero yo voy a tratar de no hacerlo La cosa es por aquí ¡Ay! Ok, aparecen Ninjimons nuevos Ajá, aparece Gekomon ¡Y Blossomón! ¡Y Blossomón! ¡Interesante! ¡Uy! A ver, Riot ¿Qué tanto? ¿Qué ataca con esto? ¿Deberían morir los dos? Si no me equivoco Y... ¡Oh, no! ¡Sobrevivieron los dos! ¿En serio? A ver, ¿será que nuestra Rose los derrota? ¡Oh! Blossomón sobrevivió Bueno, Blossomón sobre un nivel Y ya podría digevolucionar ¡Uh! Me quita bastante ¡No! Chester ¡Se va a morir! ¡No! ¿Pero qué le pasa a este bicho? Porque es tan fuerte ¡Mórete! ¡Toma! ¡Dios! Casi mata a Chester No lo puedo creer Eso Estuvo peligroso Ok, Riot sube a nivel Nivel 19 Y bueno, antes de continuar Vamos a correr rápidamente a Chester Porque no quiero que se muera Aquí tengo Si no me equivoco Ajá Un chips simple de vida Vamos a usar otro ahí Perfecto Bueno, ahora sí No está mal Y nada Vamos a continuar La cosa es por aquí entonces Y... Ok Bueno, si no me equivoco Por aquí Podemos conseguir un cofre Vamos a ver ¿Qué encontramos? Veamos Hacia acá Ajá Ahí está el cofre Y este cofre contiene A ver Cainés De E Creo que es un objeto Que sirve para digivolucionar Algunos Digimans De Y bueno Ajá Me parecen nuevos digis Pues no me parece Otro Blossomón Ajá Por aquí Si no me equivoco Hay otro cofre Pero este No lo podemos agarrar aún O qué me parece O qué me pareció Hay otro Blossomón Era la cosa En fin O qué me pareció Otro Blossomón No hay mucho Blossomón Bueno Volvemos acá Esta vez Vamos al camino ¿Qué es? ¿Qué es este? Y... Ok ¿La cosa es por aquí? Si no me equivoco Espero no equivocarme Porque es muy fácil Perderse aquí Ajá Ahora vamos por acá Veamos Ok Ahora por acá Vamos Eso es A ver ¿Ya por aquí hay? Ajá Así Oh Me parece Cramón Creo que no me había Salido antes Gekomón ¿Y quién más? Ah Otro Gekomón Uy Aparecen muchos Otro Gekomón Y un Kramón Uy Aparecieron cinco Wow Qué fuerte es Ok Vamos a atacar No Con Ness A ver si derrotamos A estos dos Veamos Que se mueran Sí Se mueren dos Perfecto Ok Rose Rose A ver Usa Esto Contra Oh Me queda el Kramón De aquí Pues nada Contra este Kramón Le quitamos la mitad Más o menos En fin Vamos a usar esto otra vez Contra estos tipos Deberían morirse Un crítico Pobrecito Ok Me queda el otro Kramón Oh Es que sobrevivió El otro Me quedan los dos Kramón Interesante Bueno a ver Tú ataca A este Que ya está por morir Ahí está Perfecto Se muere Y ahora Rose Ataca A este Que tanto A ver No lo derrota Pero no importa Riot lo hace Muere Kramón Y dame experiencia Veamos Ok Ah Rose sobre el nivel Y Takato También Interesante Bueno chicos Podemos Digimon Vamos a evolucionar Entonces a Rose Me encanta A ver Digimon Rose Vamos ¿Quién puede Degevolucionar? Dime que sí Sí Nivel 18 Perfecto La amistad Y todo Vamos a ver Qué tal La defensa se mantiene Igual Pero sube un poquitín El ataque El espíritu Y la velocidad Veamos Y también sube La aptitud Muy bien Sí Degevolucionando Togimon Qué bello es Ok Se sigue llamando Rose Porque no es un cactus Pero no importa Sí Ok Ahora para Digimon Necesita Llegar al nivel 33 Y nada Tenemos a nuestro Togimon Ah no Pero ya tengo que Equiparle cosas Porque Pierde las cosas Cuando digimon Degevolucionado Vamos a ponerle Esto Que por cierto Ahora es la más fuerte Del grupo Hasta nivel 27 Qué loco No Necesita llegar Al nivel 50 Para usar el otro objeto Y por aquí Vamos a darle Ah tenía esto Comenta la experiencia Vamos a cambiárselo Porque ya Está muy fuerte Le voy a dar esto Resistencia al venido Perfecto Ahora sí Ahora sí Podemos continuar Y nada Vamos allá Por aquí Ya estamos muy cerca De llegar al boss Si no me equivoco Ok Veamos Y Por aquí hay un objeto Aparece un digi Oh Stigmund Y Blossomund Ok Vamos a ver a Rose En su debut Veamos Tú usa esto Que se mueran A ver Ok Stigmund se murió Me queda este Vamos a ver Rose Qué puedes hacer Poison Ivy también Electric Vax Vamos a usar Poison Ivy Ya debería morirse Ahora Rose Es muy fuerte Muy bien Perfecto Oh Kingdex Subo de nivel Bueno Ahora sí Podemos agarrar Este objeto Eh Repertí Interesante Ahora la cosa Era Por aquí Oh Me parece Begimon No me había salido Antes ¿Verdad? Pues nada Hay que derrotar A Begimon Veamos Eh ¿Cuál es el primer Crabmon Este? Mmm Vamos a atacar Así Eh No 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 Circular Por así decirlo A ver Uy Sobrevive Qué horror A ver Poison Ivy Contra este ¿Será que se muere? Begimon No puede ser muy fuerte Oh Pero aguanta En serio No lo puedo creer Ok Vamos a atacar Entonces A este Ahora sí Debería morirse Muy bien El Crabmon De ella Sí Va a aguantar Seguramente El ataque De Rose Pero no importa Begimon También se muere Perfecto Y nada Rose ¿Será que si usas esto Electric Blast Se muere? Veamos No Pero le quitó Más o menos Ahí Cuidado Ah Fallaste Estúpido Muy bien Vamos Que se muera Perfecto Muy bien Ganamos algo De experiencia Y ahora Oh Ok Tengo un informe De escalumón De la DJ Granja Vamos a ver Qué ha pasado Y Ajá Estos están igual Oh Debería ser de nivel Luka está igual Drea también Henry Gauss Están iguales Red está ahí Y Phil Por fin Puede evolucionar Así que Perfecto Lo haré Cuando lo vea Por allá Vamos a ver Oh Subió de nivel Esto Aumentan 12 puntos La tasa de crecimiento Interesante Aumentan 2 puntos Y esto Está bien La comida Perfecto Bueno Ahora sí Podemos continuar Y A ver Tengo que pasar O será Aquí era del otro lado A ver Bueno Me parece Que es por aquí Vamos a ver Ajá Si era por aquí El jefe Está ahí Vamos a Ay no Aparece otro Digi Demonios Bueno Me parecieron Hay unos Timon Y Chester Y Pepito Suben de nivel Vamos a ver Qué sucede Ahora Ribbit Este lugar Está muy bien Disculpe ¿Qué quieres? No era esta Originalmente La casa De los Gotsumon No se puede Vivir con ellos Aquí en paz No imposible Este lugar es solo Para nosotros Nadie más puede Vivir aquí Además de nosotros Acompáñanos Gokomon A por ellos Tenemos que luchar Pues sí Vamos a luchar Contra Gekomon 1 Gekomon 2 Y Gekomon 3 Sí Aquí una batalla De bosses Bueno Son mini bosses No sé qué son Pero en fin No son muy fuertes Realmente Vamos a ver Qué tal Será que sobrevive esto Uy no sobrevivió Qué loco A ver Tusa Cualquier cosa Contra Gekomon Debería morir Ahí está Perfecto Ahora de nuevo Me va a quedar uno vivo Vamos a atacar a este Dale Y sobrevive Claro que sí Chester Termina de derrotarlo Y ya está Me queda ese Que a quien ataca A ver Uy No Mi Gekomon Bueno No le quito nada Es que Riot Es demasiado fuerte Está muy overpower A ver Ajá Riot Eh Ataca con esto Oh no No mentira No gastes tu MP Ataca normal Que le falta mucho Por Para que llegue su turno Básicamente Ay se murió Bueno no importa No hizo falta Ahí está Riot nivel 20 Ay Y ahora es mucho más fuerte Que antes Hmm Son muy buenos Pero realmente Pueden derrotarme Ribbit Doy susto Vamos ahora A luchar Contra Shobun Gekomon Vamos a ver Riot Estos son dos Espacios Ataca con todo Dale Veamos Me quita bastante A ver Rose Eh No sé si atacar Normal O atacar con algo De esto Electric ¿Cuánto le quitará? Vamos No mucho Quizás Poison A ver Le quite más A ver Me va a atacar fuerte Riot Uh Le quita bastante Vamos a ver Que hace él Uy Cuidado Dios Mi pobre Chester Siempre recibe los golpes A ver Vamos a atacar Con esto Ok Le quita más o menos Rose Vamos a usar Poison Ivy A ver Eh Le quita muy poquito A ver Cuidado Ja No le quitas nada Riot Está demasiado fuerte No lo puedo creer Ok Vamos Uh Un poquito más Usa No sé Atacar normal A lo mejor Atacar de normal Le quito más Nada Le quito más o menos Lo mismo Ok Vamos a ver Usa esto Le falta muy poco Para morir Oh Un crítico Uh Ese estuvo muy cerca Cuidado Uy Ah Quita mucha vida Susto A ver Chester Eh Usa esto otra vez Quizás muera Si Se muere Muy bien Chester Y conseguimos ahí Un objeto de ataque Interesante Tenemos mucha experiencia Y ahora veamos Que pasa Revit No puedo creer Que hayamos perdido Ah Disculpenos Perdónanos Así que lo entendiste Prometiste vivir en paz Con los Gotsumon Si Lo entiendo Siento un profundo pesar Guau Shogun Gekomon Hemos perdido Estoy en shock No puedo creerlo Gracias Debido a ustedes Chicos Podemos vivir aquí De nuevo Nosotros No seremos Unos matones Escuchen Si los persiguen De nuevo No vamos a ponerle Las cosas fáciles La próxima vez Ya veo Ribbit Y ahora en adelante Todas nosotras Viviremos juntos Específicamente Lo llevaremos Bien con los Gotsumon Si Cantaremos juntos Nuevamente Siempre estaremos Contentos Quiero hacerles un regalo Esto es un fragmento estelar He hecho uno nuevo Guau Mira esto Es asombroso Este es mejor Que el que Ellie tenía Creo que Ellie Se alegrará mucho Con esto Gracias Gotsumon Somos nosotros Quienes debemos Agradecértelo Bien Entonces Buena suerte Gracias Igualmente Vale Regresemos ya Vamos a ver a Ellie Ja 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 No te preocupes Lo sé Ok Bueno Ellie ¿Dónde está Ellie? Está por aquí Aquí está Ellie Sí Ellie Hola Hey Oh Gabi Y Pabumon Hola a los dos ¿Qué está pasando? Oh Queríamos verte Ellie Disculpa por lo de la última vez Te voy a dar esto Para que no sigas triste Ese es un fragmento estelar Nunca había visto uno tan grande Guau Buscaron esto solo para mí Sí Pabumon existió Gracias Pabumon Voy a atesorarlo Es genial Ellie parecía muy feliz Bien Pabumon Oh Qué bien Me alegro de que Ellie estuviera tan feliz Sí Yo también Bien Me siento bien Hey Gabi Quiero hacer más cosas buenas Y hacer feliz a la gente Ese es el espíritu Pabumon La forma en que Pabumon está hablando ahora Creo que está madurando ¿Esta es tu idea de que un Digimon está madurando? Hum Ridículo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy Alfamón Uno de los guardianes Digimon en el Digimundo ¿Por qué te importa lo mucho que Pabumon está madurando? Eso no está bien Deberías saberlo Que un Digimon madure y pueda seguir creciendo es muy importante para continuarte evolucionando y desarrollando su fuerza interior Sin embargo para todo eso no hay espacio para la bondad Eso no es verdad Los Digimon también tienen el mismo corazón que los seres humanos Por lo tanto no creas que sea importante que los Digimon sean también emociones Cuando sientan emociones básicamente Así que piensas que es por eso que los humanos y Digimon se necesitan unos a otros Déjame decirte que no creo en eso Los Digimon y el Digimundo no necesitan la ayuda de los humanos Un día de estos Todo estará claro a los ojos de todo el mundo Ahí ¿Qué le pasa a ese? No sé Pero parece que realmente odia a los humanos Vamos a descansar en la Digi Granja Ok, vamos a ver qué sucede en la Digi Granja ahora Hey, Phil está aquí Sin embargo parece que está en un apuro ¿Es Phil? Me pregunto qué es lo que quiere Hey, Gabi, oh Dios mío Ellie es Ellie Oh, le ha pasado algo a Ellie Fue secuestrada por Debimon Y también envió un mensaje para ti Jejeje, este mensaje es para ti Gabi Escúchame muy bien Yo tengo a la chica Si quieres que regrese sano y salva Trae tu Pagumon al túnel de drenaje ¿Qué es todo esto? No estoy realmente seguro Pero es más que probable que su verdadero objetivo Seas tú y Pagumon Ya veo De todos modos vamos allá Debemos ayudar a Ellie Sí, sí, por favor Pues toquen ustedes Pero tengan mucho cuidado con Debimon Traeremos a Ellie de vuelta a toda costa Pagumon, ¿listo? Claro Ok, bueno chicos Voy a dejar camisar hasta acá Pero antes Como ya sabemos que Nuestro Wormon puede digivolucionar Pues vamos a hacerlo de una vez Vamos a cambiar la granja para verlo Por aquí Ajá La lista de Digimon ¿Dónde está? De Wormon Ajá Fila es el único que está aquí Pobrecito A ver A ver Estadísticas Veamos La ruta de digivolución Aquí Eso es Por fin puede digivolucionar en Stingmon Veamos ¿Qué tal? Y así es como Phil Se convierte en Stingmon Muy bien Perfecto Tiene un nuevo rasgo Interesante Muy bien Phil Sí que se sigue llamando así Por aquí Ok Su línea Oh Digivolutiva Dinovimon Megadramon Y Kongomon Ah, ya tengo el objeto De los milagros De los milagros Y tal Interesante Pero bueno chicos Ahora sí Vámonos de aquí Vamos a verlo ¿Dónde? Está No voy a hablar con él Pero aquí está Ah, Stingmon Qué lindo Bueno, en fin chicos Ahora sí Eso sería todo Ya en el próximo capítulo Vamos entonces al túnel de drenaje A rescatar a Eli Ya veremos Qué tal nos va Antes de pedirme Gracias a mis patrocinadores Y recuerden Que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador del canal Y si no hay los créditos De todos mis videos Vengan a apoyarme en Patreon Dejar el link en la descripción Si te gustó este video Dale a like Suscríbete Como está Si no puedes Comentar De qué manera Poder bajar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y sin más nada Que se nos veremos De la próxima vez Ahora me despido Adiós ¡Gracias!